Bueno, agradezco mucho este ejemplar de diplomacia y derechos humanos en Cuba que envía nuestro gran amigo Gabriel y también los amigos de Cadal y de la Fundación Conrad Adenauer. Me ha sorprendido ver también la fotografía, es un libro lleno de amigos, la fotografía de nuestro amigo y del gran amigo de Cuba, Ingemar Sederberg, que fue uno de los receptores del premio a la diplomacia comprometida que Cadal organiza cada año. Exhorto como cubano de la sociedad civil a que este premio continúe, es un gran estímulo para otros diplomáticos. Y un gran estímulo, creo yo, a la nueva diplomacia, que es aquella que pone en primer lugar a los derechos humanos y al compromiso con la vida de los pueblos y de la sociedad civil, y no otras razones de tipo económicas o comerciales o financieras o ideológicas. Tengo el sueño de que el próximo premio Cadal a la democracia comprometida sea recibido por diplomáticos latinoamericanos. Cuba es de este continente y debemos recibir el apoyo de nuestros hermanos latinoamericanos, que sabemos que nos apoyan, pero que sus diplomáticos sean también personas muy comprometidas con los derechos humanos en Cuba. Quiero por fin decir que la revista Convivencia, pequeña revista de la sociedad civil cubana, es una gran admiradora de la obra de Cadal, de todo lo que hacen nuestros hermanos latinoamericanos. Personalmente me parece muy interesante este premio que otorga Cadal sobre la diplomacia comprometida, porque generalmente motiva que, por ejemplo, la comunidad diplomática, es decir, el grupo latinoamericano de acá en La Habana se compromete un poco más a observar la situación de derechos humanos en la isla, a tener una comunicación horizontal con la sociedad civil cubana, y me parece que es muy interesante esta iniciativa de Cadal de que este premio de la diplomacia comprometida estimule un poco más a la comunidad latinoamericana a que sea más sensible con relación a la sociedad civil cubana, que la escuche más, que sea más sensible a los problemas internos que está atravesando la sociedad cubana. Es muy importante también, dentro de la labor de Cadal, pues, este premio a la diplomacia, este concurso y premio a la diplomacia comprometida, que ha dado también como resultado, pues, la edición de algo tan valioso como este libro, y fomenta, pues, precisamente las nobles causas, el noble actuar de personas que tienen influencia en las realidades de nuestros pueblos, y por tanto es algo que se le agradece a Cadal y que tiene, pues, un valor muy inmenso por cuanto contribuye a mejorar la situación de los pueblos como el de nosotros, que tiene, o sea, el de los cubanos que tiene, pues, el sufrimiento de tener que vivir bajo la bota de esta dictadura militar. O sea, es algo que va a tener siempre un impacto positivo y siempre habrá que agradecer, las generaciones de cubanos recordarán, pues, estas acciones de buena voluntad de parte de Cadal y los resultados, pues, siempre nos podrán favorecer ante nuestra difícil situación. Bueno, en esta oportunidad quiero resaltar y comentar sobre todo un proyecto de los tantos que hay que destacar a colación, pero en este momento quiero hablar precisamente de otra de las iniciativas de Cadal, una agrupación que realmente ha hecho unos esfuerzos extraordinarios, sobre todo en apoyo a nuestra labor acá, a favor de la democracia dentro de Cuba. Quiero hacer alusión sobre todo a este libro, este interesante libro que acaba de publicar Cadal, sobre todo su director, Gabriel Salvia, junto, y no puedo dejar de mencionar también a Hernán, otro amigo que trabaja conjuntamente con él, que también ha hecho, han gastado, o gastan parte de su tiempo, sobre todo a favor de difundir nuestra labor acá adentro, de todo lo que se hace en Cuba, desde los demócratas cubanos que hacemos en favor de que algún día lo demos desembarazarnos, de un gobierno que ya lleva en el poder más de medio siglo, y es realmente importante esta labor, sobre todo lo que se publica en este libro, Diplomacia y Derechos Humanos en Cuba, sobre todo a partir del premio predado para homenajear a los diplomáticos que se han interesado, sobre todo que han hecho una labor más marcada en el interés de apoyar a las fuerzas que mencionaba acá adentro, a los grupos disidentes de la sociedad civil. En este caso, es importante esta labor, sobre todo cuando uno analiza en las condiciones que se trabaja acá adentro, desde esta parte, o sea, desde la parte alternativa, o sea, alternativa civil, es un trabajo realmente arduo, realmente difícil, riesgoso, y que requiere, que es muy necesario, sobre todo el apoyo de todas las personas que lo puedan hacer, sobre todo en este caso, una labor muy importante que son los diplomáticos, o sea, la representación de los diferentes gobiernos en la capital cubana. Esto no es lo común, realmente no es lo común, y esto, me parece que esto, tal, esto puede convertirse en un acicate para estimular la labor de los diplomáticos que no lo hacen. Sobre todo, yo puedo dar constancia de eso, del apoyo, sobre todo a las personas que han sido premiadas por el premio de la diplomacia comprometida, pegado por Cadal y otras organizaciones del Puente Democrático, también, que integran este gran proyecto, que Caesilla, Wiger, la embajada de Holanda, Ingemar Sederberg, de la embajada de Suecia, de Volker Pérez, de la embajada de Alemania. Son tres personas con las cuales pude tener, realmente, una relación bastante estrecha, y comentamos mucho, incluso, en la embajada de Alemania hicimos, incluso, una actividad literaria nuestra, en casa de Volker, perdón, no fue la embajada de Alemania. Hicimos una actividad literaria dedicada a Alexander von Humboldt, un eminente naturalista alemán que vivió en Cuba, y le dicen el segundo descubridor de Cuba. Presentamos ese libro allí, incluso, se repartió un libro publicado en español, publicado por un alemán, sobre este gran científico, que, como dije, tiene un gran arraigo en Cuba, y es muy conocido en Cuba, incluso, se da, en muchas de las materias escolares, está presente el nombre de Alejandro de Humboldt. Y, por eso, tuve muy buena relación con Volker Pérez, y también con Ingemar Sederberg. Tuvimos muchas conversaciones en Cuba, que me hacían muy fructíferas, de respeto, de intercambio realmente interesante, y, sobre todo, y Caecilia Wenger también estuvimos compartiendo en su casa, en las actividades que ella hizo, cuando reunimos ahí varios integrantes del movimiento disidente. Y, vuelvo a reiterar la importancia, ¿no?, de esta labor, sobre todo, de los diplomáticos, que hacen estos gran cubos. Y, hay que destacar otros que no aparecen acá, que no fueron premiados, fueron nominados, pero también hicieron una labor muy interesante. Ahora no voy a mencionar nombres, porque realmente se me pierden a memoria. Pero hay muchas personas, diplomáticos, que han pasado por Cuba, que han dejado una huella indeleble, sobre todo en las personas que trabajamos y nos arreglamos cada día, por llegar a ser una Cuba inclusiva, una Cuba no excluyente, una Cuba donde tengan participación todos los cubanos, independientemente de su signo ideológico-político. Y, por eso luchamos. Y, bueno, esta labor, realmente quisiera ahondar más en esta labor y recalcar, reiterar sobre todo la importancia de esta labor de Caral, y sobre todo de un diplomático anónimo, incluso, que aparece en el libro, un diplomático que no hemos quiso dar su nombre por razones obvias, pero que realmente no importa que no aparezca su nombre, sino que importa su labor, su huella que ha dado a la Cuba, muchos amigos, y algunas veces las cosas hay que hacerlas así, desafortunadamente, pero lo importante es que es lo que se hace, ¿no? Lo que se hace, tal vez haya diplomáticos que lo hagan menos visible, por razones obvias, ¿no?, compromisos, etc., y otras cosas que quizás no aparezca nunca su nombre en ningún homenaje, pero tampoco se puede descartar su labor y su interés en la causa cubana. La causa cubana, digo, la causa de nosotros, los miles de personas que en Cuba, cada día asumimos el riesgo desde el pacifismo, o sea, no estimulamos el odio, al contrario, queremos, y vale reiterar esto también, hay una cierta prensa oficial y ciertos voceros en el exterior tratan de tergiversar el mensaje en Cuba y tratan de crear, incluso a muchos diplomáticos, como ocurrió con Ingemar y con Pérez, sobre todo, tratar de demonizar esta relación que hay entre los opositores y estas distinguidas personas. Y no es así, nada, es una relación fructífera, son personas que saben que nuestra labor es eminentemente pacífica, que creemos un país donde haya cabida para todos, donde no haya exclusiones espurias, que se vaya uno a la cárcel o pierda el empleo o simplemente pensar de una manera diferente al dogma que viene implantado en Cuba el Partido Comunista Único desde 1959. Y sabemos, yo por lo menos tengo optimismo en que la labor diplomática en este sentido de intercambios, estos intercambios que han habido con estas personas que han sido premiadas, yo pienso que van a, ya esto ha tomado, estas personas y otras que han pasado antes, ya han creado un camino, ya han creado un camino, han creado el ambiente necesario para que esto vaya fructificando poco a poco y que se mantenga sobre todo, esta conexión con las diferentes fuerzas internas de la sociedad civil. esta conexión afortunadamente no se ha perdido. O sea, se ha mantenido y en algunas oportunidades ha ido creciendo. O sea, es superior incluso a cuando estaban estas personas que fueron premiadas. y esto es muy importante. Así haría falta algo que no ha ocurrido, y es que esta relación con diplomáticos también se llevara a las embajadas latinoamericanas en Habana, que es algo muy difícil y que esto sería muy importante. No obstante, sin dejar de reconocer que es una labor ardua, una labor difícil, hay que insistir que en las embajadas latinoamericanas en Habana, tomen, o sea, den la pasividad, den esos silencios, que alguna vez ese silencio se convierte en un silencio cómplice, porque dejan el camino abierto las oportunidades para que el gobierno se ensañe en campañas difamatorias, en represiones incluso más puras, como es la cárcel, las golpes, la de A. Aunque se crea que no, esta relación no es que elimine las posibilidades de que esto ocurra, pero el gobierno pienso que se tomaría más, lo pensaría más de una vez en llevarlo a cabo. O sea, aplicar la fuerza bruta, aplicar la impunidad, a partir precisamente de estos silencios, de estas indiferencias, que realmente no ayudan a la una Cuba que queremos. Incluso, para aquellas personas que nos reprimen, deben tener derecho también en una Cuba democrática. No estamos, queremos, estamos agarrando por una sociedad amplia, una sociedad donde tengan cabida todos, no importa cómo piensen. Incluso, repito, estas personas que viven o que hacen política, basan su vida en crear problemas, crear una serie de situaciones a las personas, y a su familia, por supuesto, a las personas que estamos de este lado del espectro social en Cuba. Y esto, realmente, las embajadas latinoamericanas deberían, deberían sentarse a pensar y por lo menos hacer, tal vez no a la medida ni de la manera tan abierta que lo hacen estas personas, que tal vez por problemas de cobertura política o de intereses también, y también de cuestiones personales, personas que se han identificado de una manera tan estrecha con nuestra labor, pero aunque no lo hagan de una manera tan visible, es lo que es bueno, es oportuno, que es hora de que tomen conciencia y cambien su percepción, y que sobre todo, no son ellos, también son políticas que se dictan en sus capitales, pero precisamente los gobiernos deben tomar conciencia, porque no sé el día de mañana cómo explicarán su apatía, su silencio, que también dieron lugar a tanta tristeza y tanta impunidad sobre nosotros.